hola hola cómo están hoy vamos a realizar un granny con el centro de flor en tres capas pétalos en tres capas comenzamos a tejer cuatro o cinco cadenitas las que vamos a cerrar en forma de círculo o arito en ese aro vamos a tejer 24 varetas una vez tejidas las 24 varetas vamos a tejer dos o tres cadenitas se van fijando para que no quede tirante y vamos a tejer por ejemplo ahí hice dos cadenitas dejo un espacio dejo dos espacios pincho en el tercero pincho y deslizo el hilo para que forme arcos vamos a formar ocho arcos en toda la vuelta alrededor del círculo para que después tejamos los pétalos pincho deslizó y cierro una cadenita dos cadenitas dejo los espacios pincho deslizó el hilo y cierro vuelvo a realizar dos cadenas dejo los espacios que corresponden pincho voy a deslizar el hilo y ahí tengo los arcos formados comenzamos a tejer los pétalos la primera etapa y vamos a hacer un punto enano en uno de los arcos vamos a tejer un medio punto o punto bajo entro en el arco ahí hago el medio punto o punto bajo y vamos a tejer tres puntos varetas siempre en el mismo arco una vez que terminamos con las tres varetas nuevamente un punto bajo o medio punto y un punto enano en el mismo arco paso al siguiente arco voy a pinchar deslizo y hago nuevamente un punto enano voy a hacer un punto bajo o medio tres puntos varetas nuevamente medio punto punto bajo y un punto enano en ese mismo arco así voy a realizar cada uno de los pétalos de la primera etapa de esta flor y Gracias por ver el video. 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 Vamos a tejer así, por toda la vuelta me van a quedar 8 arcos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar a tejer ahora la segunda etapa de pétalos. En cada uno de los arcos vamos a repetir lo que hicimos en la primera parte. Vamos a hacer un punto enano, un medio punto o punto bajo, pero en vez de hacer 3 puntos varetas, vamos a realizar 5 puntos varetas. Luego nuevamente un punto bajo, punto medio y un punto enano. Todo eso en el mismo arco. Comienzo en el arco, vamos a hacer un punto enano, un punto bajo. 1 vareta, 2 varetas, 2 varetas, 3 puntos varetas, 4 puntos varetas, 5 varetas, un medio punto y un punto enano. Así vamos a hacer un punto bajo. Así vamos a realizar toda la vuelta de la segunda etapa de esta flor. Va a quedar un pétalo detrás de cada pétalo de la primera parte. Música Gracias por ver el video. Vamos a realizar lo mismo que hicimos en la vuelta anterior con los arcos, vamos a realizar en esta vez 5 cadenitas y vamos a pinchar y hacemos un punto deslizado por detrás de donde corresponda para ir formando nuevamente todos los arcos, 8 arcos, toda la vuelta. Así después vamos a hacer la tercera etapa de los pétalos. Hacemos 5 cadenitas, pincho entre pétalo y pétalo, deslizo el hilo, saco 5 cadenitas, voy a pinchar donde corresponda entre arco y arco, deslizo y saco. Así me van a quedar los 8 arcos detrás de la segunda etapa de pétalos de esta flor. Para poder comenzar con la tercera etapa y finalizaremos entonces con esta flor de 3 etapas de pétalos. Ahora vamos viendo cómo vamos a realizar los pétalos de la tercera etapa. En cada arco vamos a hacer un punto enano, un punto medio y esta vez vamos a hacer 7 puntos varetas, luego un punto medio y un punto enano. Así en cada arco. Vamos al siguiente arco nuevamente, punto enano, medio punto, 7 puntos varetas. Varetas, 2, 3 puntos varetas, 4, 5, 6, 7 puntos varetas, punto medio o bajo, punto enano. Tenemos terminada la flor y en el próximo vídeo vamos a seguir con el granny. Si te gustó dale like, compartí y suscríbete a mi canal.